Un poquito estadística, vosotros os van a poner, normalmente os van a dar la tabla pero vamos a suponer que nos dan la tabla íbamos a ir a un bloque y vamos a contar el número de niños que tiene cada el número de personas que viven en cada casa, ¿vale? 3, 2, 4, 5 1 3, 4, 3, 4, 5 2, 1, 3, 4, 4, 5, 5 2, 1, 5 que ya os digo que no creo que lo pongan así, pero bueno si os dan los datos así en plano, pues hay que ponerlo en forma de tabla y os preguntan, calcula la media que es lo que os voy a pedir la media la varianza la desviación típica coeficiente de variación ¿vale? coeficiente de variación vamos a ver lo que es cada cosa como se calcula vamos que siempre es lo mismo lo primero que hay que hacer es contar los datos y ponerlos en una tabla la variable se le llama x y las veces que aparece en este caso x sería número de personas que viven y luego se pone la f yo lo llamo f minúscula esto es la frecuencia absoluta que es el número de veces que aparece cada número ¿vale? entonces yo tendría que pueden vivir una persona dos personas tres personas cuatro personas cinco personas y ahora yo lo que hago es contar cuántas veces aparece cada número yo voy haciendo palitos porque me resulta más fácil el tres el dos el cuatro el cinco el uno el tres el cuatro el tres el cuatro el cinco El 2, el 1, el 3, el 4, el 4, el 5, el 5, el 2, el 1 y el 5 Entonces la frecuencia absoluta sería 3, 3, 4, 5, 5 Eso quiere decir que hay 3 casas donde vive una persona, 3 casas donde ven dos personas, 4 casas que viven tres personas 5 casas que viven cuatro personas y 5 casas que viven cinco personas ¿Vale? ¿Fasio o no? No tiene nada Pero nada de nada Ahora digo que es normal que os dan la tabla del tirón, pero si no la dais hay que hacerla ¿Cómo se hace? Pues contando como palito y luego aguanto los palitos Y luego sumo Claro, tiene que dar 20 Porque hay 20 casas ¿Vale? Bueno, eso es lo que pasa Y ya está. ¿Ya? Ahora. Vamos a empezar a hacer formulitas. Primero hay que hacer. No me hace falta tanto para lo que quiero hacer. La media. La media es esta fórmula. Es X con un palito arriba y es la suma. Esto significa suma. De las X y por las F y. Partido la suma de las F y. La suma de las F y. Que es esto. También se le llama N mayúscula. Esto es muy fácil. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué cada vez concesionó la fórmula? Podría poner así o con la N. Entonces aquí lo que tengo que hacer es una columna donde hago X por F. Y así lo que estoy contando es el número de personas que hay en total. Porque 1 por 3 es 3. 2 por 3 es 6. 3 por 4 es 12. 4 por 5 es 20. 5 por 5 es 25. Entonces la media sería 66 partido 20. ¿Qué da? ¿Cuánto da? ¿Vale? Antes de explicar cómo se hace la varianza voy a explicar lo que es. Si yo tengo por ejemplo. Una clase. Y cojo 5 personas. Y tienen estas alturas. Y luego cojo otra clase. Y tienen estas alturas. ¿Cuál varía más? Esta de abajo. Esta varía menos. Pues esta distribución tiene una varianza mayor que esta. La varianza lo que mide es. Con respecto a la media. Que la media en las dos es 1,80. Lo que es. Alejarla 1. Suma 1. Resta 1. Suma 2. Resta 2. Aquí he sumado 10. Y he restado 10. Sumado 20. Y he restado 20. La varianza lo que mide es. Lo repartía que esta. Esta está mucho más repartida. Esta va a tener una varianza mayor. Y esta va a tener una varianza menos. Entonces para calcular eso. Hay que hacer esta columna. X y cuadrado por F y. ¿Por qué? Porque la fórmula de la varianza es. Sumatorio de los X y cuadrado por F y. Partido de la suma de la F y. Menos la media al cuadrado. O sea que hay que sumar. X y cuadrado por F y. Pero como soy un poco vago. Lo que hago es multiplicar esta por esta. Porque tengo X por X por F. ¿Vale? Ya me queda. Uno por tres. Tres. Y cuánto da. ¿Sí? Muy bien. Entonces la varianza en esta sería. 256 este número. Entre 20. Menos la media. Que es 3,3 al cuadrado. No. No. No, no. No, no. Es en típica. Bien ahora. ¿Eh? 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 La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Es sigma y es la raíz cuadrada de sigma al cuadrado. En este caso sería. Raíz de 1,91 que es. ¿Vale? ¿Vale? Entonces. Si os fijáis en la distribución está muy repartida. Está más repartida para acá. Porque hay 5. Pero también aquí hay 3. Esa la media no da 3 exacto. Da un poquito más de 3. Y la desviación típica es grande. De eso yo puedo marcar un intervalo. Lo voy a poner. Por si os lo piden. Que es. La media menos la desviación típica. Y la media más la desviación típica. Que indica. Donde están los valores. Acumulados. En esta como está muy repartida. Pues da. Con todo. 3,3 menos 1 tencioso. Y 3,3 más 1 tencioso. Si os fijáis. Empieza que hacen el 2. Empieza aquí. Haciendo. Termina aquí. Hasta que la mayoría de la gente está aquí. Un poquito por fuera. Por aquí. Por aquí. Si estuviera más acumulado aquí. La media más la desviación típica sería menos. Pero es que esto sale muy repartido. Pues esto son dos puntos y medio. A veces. Otras veces no. Pero la mediana es distinta. Es otra. Es una medida distinta de cálculo. Bueno. No hace falta hacer una tabla ni nada. Y depende de lo que os pido. Y de lo que os dé. La mediana de esta. Una manera de calcularla. Pero es que no quiero hacerla. Ahora lo hago. De otra manera. En otro. No. No.